Jorge, pues buenas tardes, mi nombre es Adolfo Ariel Sánchez Pérez, delegado municipal ahí en la misión. Y quiero agradecer y agradecer a tu público de Lánzate este espacio que nos proporcionas. Aquí se encuentra conmigo Jorge Valdivieso Olivas, él es el presidente de Vaqueros de ahí de la misión. También se encuentra con nosotros este joven, es la primera experiencia que tuvo en esta y es subcampeón estatal y representará a Baja California en la categoría de toro juvenil, él es Javier García Martínez Arriola. Y también ya otro ya más experimentado es vaquero en adulto, vaquero en toro mayor, él es Israel González. Entonces, también el motivo de esto es porque andamos ya haciendo los preparativos para las tradicionales fiestas en la misión, el 35 aniversario de esta fiesta. Entonces, pues los invitamos y por aquí le vamos a pasar el micrófono a nuestro compañero y amigo Jorge Valdivieso, quien va a ser la invitación más formal. Buenas tardes, un saludo a tu público de Lánzate. Buenas tardes, queremos invitarlos el próximo 23 y 24 de mayo a las fiestas de la misión, así como también el día 12 de abril al primer evento estatal en Ejido en la misión. Y gracias por apoyar. Les presento a Javier García, él nos representará en el campeonato nacional este mes de marzo, y a Israel González, así como Jorge Valdivieso también, que él estaba viajando ahorita hacia Texas, pero él va a representarnos también en el campeonato nacional. Una pregunta, Fred. ¿A qué edad empezaste a... ¿Cuál fue la misión a la misión a la misión? ¿A los 15? ¿A los 15? ¿A los 15? ¿Cómo te sientes para esta próxima jornada? Pues orgulloso, porque voy a ir representando a la misión y por toda Baja California también. Gracias. Para el joven que ya está experimentado... Buenas tardes. ¿Qué edad empezaste a hacer tú? Yo a los 11 años empecé montando. ¿Qué te motivó a regresar eso? Pues, más que nada, pues, toda mi vida ahí en el rancho montando caballos, montando becerros, en lo que me gusta, y pues de ahí me fue naciendo el amor al deporte, montar toros. ¿Y tu próximo evento? Pues es en la Agro Baja, en el Valle de Mexicali, el 6 y 7, 8 de marzo. Es un evento muy bueno, de los mejores de Baja California, y de ahí a la semana siguiente nos vamos a Monterrey, al campeonato nacional. Y pues a echarle todos los kilos, esperamos traernos el título. Quiero agradecerles, quiero agradecerles al delegado, y por supuesto la invitación que se da a la para el público de la iglesia delegado. Así es, entonces los esperamos en las fiestas de las misiones, el día 23 y 24 de mayo, para que estén ahí presentes y se diviertan. 35 aniversario de estas fiestas. ¡Lánzate! ¡Lánzate!